Con mi hijo ha venido pasando una situación ya de promedio como de dos años y medio, más o menos, que mi hijo fue muy rechazado en el liceo, donde he estado asistiendo, ha sido maltratado por sus otros compañeros, no ha tenido protección de los maestros ni de directores, nadie me ha dado la cara ahí, siempre yo he acudido, siempre he pasado mucho inconveniente con él. Con mi hijo por su preferencia sexual, siempre lo han rechazado, lo han divulgado, lo han maltratado. Incluso hubo un año que hasta me lo retiraron, me lo sacaron en contra de mi voluntad, me dijeron venga y me lo entregaron y venga hasta el tiempo a buscar los papeles, que pónganlo a estudiar los sábados. Y sin mediar palabras, bueno yo vine con el muchacho para acá, para la casa. Bueno cuando empezó este año escolar, mi hijo se quedó sin clase, pero yo asistí allá y exigí hablar con el director del centro. Él no quiso hablar conmigo, le dijo a la coordinadora, a la psicóloga que me atendiera y yo me la puse un poco alterada y le reclamé. Y entonces ahí ella cedió y me ingresó el niño al liceo. Pero ahí siguieron los maltratos, los abusos y los rechazos por parte de su compañero. Hubo una vez que un compañero de él llegó a un límite y que le tocó su parte. El departamento de orientación y psicología de la regional y del distrito educativo del 05, que es al que pertenece el centro educativo, van al centro a hablar con el equipo de gestión, a hablar con la familia y se le está dando seguimiento al caso. Gracias. 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 Gracias.